Bueno, fue una serie muy íntima porque cuenta la vida de un amigo muy cercano y tuve que hacer otra persona, a Charlie, que saben que admiro mucho y que también siempre estuve relativamente cerca. Entonces, fue mucha presión, fue mucha presión. Hacer Charlie García es como hacer de Maradona o de Messi en Argentina. Yo no tenía oficio de actor, me hice actor de golpe, directo a la superproducción, con 300 extras el primer día, no había pasado por un curso de actuación, digamos. Entonces, lo primero que sentía es muchísima presión y la sensación de que si salía mal me iba a tener que ir a vivir a otro país, porque, claro, es como profanar algo sagrado. Bueno, sobre todo alguien que está vivo y tan venerado en la Argentina. Entonces, fue fantástico porque con la caracterización que hizo Oscar Moulet fantástica y el vestuario, algo pasó con el physique du rôle, como decimos ahora los actores. Me encanta hacerme ahora el actor. Porque esta es la tercera nominación y decidí que voy a ser actor. Yo venía siendo músico, escribí un libro, hice mucho radio, muchas cosas, muchos líos, defendí muchas causas. Y ahora ya en la madurez, no lo tenía pensado, pero con esta tercera nominación y estos premios que son bien importantes, dije, bueno, algo debe haber si me gané el cóndor de plata, si ahora me llevan acá con mi hija a pasar 10 días de vacaciones, porque yo todo esto lo amplifico un poquito, la invitación, a mi manera. Entonces, decidí hacerme actor. No me acuerdo cuál era la pregunta, pero la respuesta me encanta porque estoy anunciándole al mundo que ahora soy actor, incluso ya busqué representante y todo. La serie fue un suceso y yo nunca la capitalicé para trabajar, digamos. Nunca busqué un manager y nunca lo pensé. Fue esta tercera nominación lo que me hizo sospechar. Entonces, ahora sí, me puse en acción. Un nuevo regalo, ¿no? Pero también una llamada de atención, de decir, hey, algo pasó con tu personaje, que me pasa en la calle, en Argentina, con la gente que adora a Charlie, me dice, es que veíamos a Charlie. Y eso es muy difícil de lograr. Entonces, si logré eso tan difícil, por ahí puedo agarrar un papel más sencillo. Y es un juego, con la edad, la curiosidad se va agotando. Yo ya fui rockero, ya hice ya, ya escribí un libro, ya tuve una hija, ya tuve una huerta, ya tuve muchas huertas y muchas cosechas. Entonces, de golpe, tener una sorpresa así, que por un amigo terminás haciendo una serie, terminás tal, y digo, actor, y es un nuevo juego. Y yo quiero morir jugando. Y yo quiero morir jugando.